Club Talleres de Remedios de Escalada Gentileza, Dr. Alejandro Atilio Taraborrelli Amar a talleres, con todo el corazón Amar a talleres, sentir a talleres Ver jugar a los rojos de Remedios de Escalada con el pulso acelerado Vibrando, sintiendo en cada pase la posibilidad de meter el ansiado gol ¿Llegará o no vendrá? Tal vez, al cabo, sea una grata y alegre victoria O una triste y desolada derrota En el fútbol, todo es posible, todo es cambiante Lo que por siempre será absolutamente inmodificable Es la pasión por talleres, el amor por el club Amar a talleres, sentir a talleres Viva talleres, late y late, el rojo corazón Para nacido en Avellaneda, la voz de Daniel Galoto